Yo vengo para aquí ahora, me toca ir los cojones a mi No, 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 hay que esperar a que vengan 6 segundos, 6 segunditos y lo hacemos Me cago en la puta Kalista, como pega Si, 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 lo conseguimos, go, go, el Nexo, el nexo, el nexo, si, el nexo, el puto Nexo, go pa' aquí, venid pa' aquí, venid pa' aquí, cabrones Buaa, si, tenemos que hacerlo, ahora si Buenas chavales, eh, mierda, tiene que haber sacado la canción antes de entrar Buenas chavales, estamos en el putísimo aire Aquí el puto Gokube comentando Paso de cortar el vídeo Porque no me apetece darle de nuevo al botón de detener la grabación Y iniciar la grabación de nuevo Bueno, tenemos a un Victor Diamante en el equipo Va a ser el putísimo amo fijo Va a jugar genial Igual que el anterior Diamante que me tocó en una partida Bueno, Diamante de la anterior temporada Que bueno, son buenísimos En verdad, lo hacen todo perfecto Usan los combos de manera directa Te ven y ya te matan de golpe Yo creo que es echarte la mirada Y ya como tienen el Diamante Y ya te destrozan Yo creo que sí, te revientan de un golpe ya Por ser Diamantes El Sion este dice mi novia que no le gusta el Sion Leñador Que no le cae bien este Sion Porque no le gusta el Sion Leñador Dice que es mejor la skin normal de Sion La que viene por defecto Pero si siempre es mejor meter una skin No, no, mira que ojos están peores A ver, la verdad es que sí Skins que son peores incluso que la skin normal del personaje Yo no sé ni por qué hacen pagar para ello Yo creo que te deberían de dar Riot Points Por jugar ese tipo de skins Que no son tampoco muy preciosos Pero la de Sion Leñador tampoco está tan mal Joder Con el Sion nuevo no está mal Con el anterior Bueno, a ver, tiene una boca así muy rara Sí, parece... Claro, es que es irlandés Es un Sion irlandés Mira, mira como baila Saca la hacha, joder A ver, en verdad Esa skin muy... Muy bien tampoco está Pero bueno Creo que no es una de las skins más caras del mundo Digo yo que la habrá cogido de oferta o algo así Pero es eso Deberían de darte Riot Points por llevarle Yo creo Es que la skin normal de Sion está muy guapa La que tiene ahora la normal está guapísima Es que no la adaptaron nada bien la de Leñador Tiene que estar más guapa, joder Es una skin más de troleo que otra cosa En plan, hola, soy irlandés Soy el puto amo LoLX de Mangel Rubius Como se dice siempre LoLX de Mangel Rubius Es que es típico Son las palabras que más se usan por Twitter Yo creo Las palabras más dichas por cualquier niño De España Y de todo el mundo Yo creo que así Me cago en Dios ¡Eh! 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 No, me muero Moriré ahí, punto Ya está ¿Qué quieres que le haga? ¿Qué quieres que le haga? Sí, ríete Ríete, ríete Ya verás como se va a reír Bueno, primera sangre no dio muchísimo oro tampoco Yo vuelvo para base Vengo de nuevo así, tranquilamente Nada, yo voy a hacer la ruta normal de jungla No me van a poder evitarlo Pero yo no entiendo qué coño hace O sea, me vienen a hacer la La first blood Bueno, se llevaron Se está todo Dios Da igual Es que al 3 Al Egnar Y al Gunplan Y a la Kalista Esa asistencia no les dio nada Yo creo que les dio 10 de oro A cada uno La primera sangre al principio de la partida Vale muy poco Vale 200 de oro O lo mejor 250 de oro Se metió precisamente para eso Para evitar que los equipos Sacaran muchísima ventaja De la first blood La first blood Es una kill Que puedes hacer en todas las partidas Es casi seguro Que si intentamos hacer una first blood En una partida Y se organiza bien Vas a acabar haciéndola Pero realmente tampoco hace tanta falta Es bonita de ver Ahí sí La first blood Y eso Pero En plan Me parece una tontería Es gastar mucho oro De la first blood Mola más que la first blood Tengo 300 de oro Entonces para eso Prefiero evitar Hacer first blood Porque a veces También intentas hacer first blood Te hacen un counter Acabas gastando flashes La acabas liando Tu equipo 1 De tu equipo muere Ta 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 Y bueno Puede ser una liada Si la first blood Es a minuto 1.40 1.50 O así Si que opino Que es una buena first blood Porque lo dejas Fuera de jungla Al jungla Le puedes incluso Robar sus buffs Y esas movidas Pero Así al principio Sin que hayan salido Se quieren los bichos Y nada Es una kill un poco rara Es como que está apartada Es como si me suicidara Contra una torre Al empezar la partida Y ya está ¿Quién se la lleva además? La Morgana Bueno Queda muy bien Muy fedeado Ahora tiene dos anillos de Dora Pues al final Si que le sirvió para algo Yo creo Joder Tiene dos putos anillos de Dora Me cago en la puta Me cago en la puta Macho Le hago empezar Contra ese puto bicho Con dos anillos de Dora Al Victor Joder Nada La verdad es que voy a tener Que ayudar al Victor Pero bueno Él tiene una vara Él tiene la varita esa Joder Que le da poder de habilidad Le da poder de habilidad Según el nivel que tenga Creo que era Tenía que haberme subido La Q antes Pero soy su normal Y no me subo mis habilidades Un Goku Eres gilipollas Hasta se ríe Un niño Un niño manco Retrasado Eres gilipollas De mi Me llaman gilipollas Un gilipollas Me llaman gilipollas De puta madre Ya es el colmo De los colmos El colmo De los gilipollas Vamos a seguir Farmeando y sacando nivel Y estoy pensando Mese hacer un gankeo Al nivel Puedo hacerlo Pero normalmente Cuando lo hago Me quedo por atrás En la partida Si no mato Claro Si matamos Está de puta madre Va da igual Voy a hacerlo Venga Que no pierdo mucho tiempo Está muy metido en la torre Ya Va no va a poder escaparse Va dale Ya salto Ya salto Bien Salto Nada Ya no puedo hacer nada con él Nada Ahora le voy a flashear Y le voy a matar Epa no Venga Venga Hacia mi capulla No va a venir Capulla de mierda Y no me morí Al final por poco Me cago en la puta hostia Del mierda de Gnares En serio No me mató por poco Es un capullo De mierda No tiene sentimientos Por mi Tenía que hacerme esa kill Que era muy importante Para mi Capullo Ahora me has dejado sin kill Me voy a enfadar contigo Va a morir La próxima vez que le ganke esa línea Va a morir Lo prometo Lo juro Lo juro y lo rejuro Tienen un puto gunplan Tienen un puto gunplan Que se llama Zack Jungle ¿Por qué no llevas al Zack Jungle? Que me hubiera dado Joder Me da un poquito más de guerra Un puto gunplan Llevo una asistencia Pero porque hizo lo de la first blood Esa de mierda Ya me contarás Sigue teniendo los mismos sites Que tenía yo Y abajo ¿Qué tal? Joder Joder de Cristo A ver como tengo la garganta Ya de tanto hablar Porque llevo grabando Vídeos y vídeos y vídeos Toda la mañana Estoy hasta los huevos En la mitad de los vídeos En plan Pasa algo Y no Al final se acaba jodiendo La puta mierda de vídeo Y al final No puedo hacer nada Y en otro par de vídeos A uno A mi novia Se le rompe el cristal del baño Y digo Mierda Mierda Que me viene ese bicho Corre Corre Que no quiero que me vea No me ve No me veo Voy a por Morgana No Mierda No me veo Pero aún así la línea está pulseada Por Morgana A ver si la matamos Ven No me veo Gastar el escudo Ahí está No tiene mana No tiene mana No tiene mana Go Está muertísima No tiene mana Para nada No va a stunear Da igual Me muero O sea No voy a poder matarla Al final Nada Ahí viene el gun En plan Ahora DPM Víctor Eres el puto amo Ala muy bien Nada Perdiendo el tiempo Como siempre En plan Haciendo el puto mongol Y perdiendo el tiempo Por la grita del invocador En lugar de estar farmeando Y tener ahora 25 crips 30 crips Tengo 17 por hacer el mon A partir de ahora Voy a usar mi estrategia Y la voy a hacer Como tengo que hacerlo Voy a dejar de hacer el mon Porque no me está saliendo bien Cuando no te sale bien Gankear A veces lo que tienes que Intentar es Cambiar de estrategia Y punto Si no te está funcionando Una en un momento La cambias y ya está Si en otro momento Se te funciona Pues la usas Y punto Pero no Estas partidas Me están saliendo mal Todas Es que ahí arriba También le falla el Egnar Al flash O sea El flash al Egnar No sé Voy a cogerme a golems Y subo a nivel 6 Por lo menos Esto es algo bueno Tengo ítem de jungla Puedo sacarme No puedo sacarme Nada más que el ítem de jungla Pero bueno Algo es algo No vamos a quejarnos Subo a nivel 6 Con este bicho Ya no No Pues no Mierda Mierda puta Porque a lo mejor Me intento matar el golem Que van Este golem No me mata ni de coño Soy superior a él Ahí está Soy superior a él Ya lo dije Pero mil veces superior Vale bien Ha muerto un enemigo Así me gusta Vamos bien Por lo menos Mientras que el equipo contrario No se fedea ni nada Yo tengo tiempo Yo tengo tiempo A jugar lo que quiera A poder farmear un poco Y poder salir bastante fedeado A ver Espada larga Venga Y ahora vamos Para el puto blue Si señor blue Y tiamat no lo tenemos A minuto 8 ¿Por qué? Pues porque no he farmeado bien Porque he hecho un farmeo de mierda Tener que irse a minuto 8 Esto está fatal A minuto 8 Tengo que tener 40 Más o menos Así Tenía que haberme hecho Como 4 campamentos O 5 campamentos más Pero O más Incluso Podría ir perfectamente Podría ir ya con 50 crips En vez de hacer lo que hice Que no sirvió para nada Vamos a ver Bueno Por lo menos le gaste flash A Legnar Que algo salgo Si pero En esta partida No tiene pinta De que ese flash De Legnar Vaya a importar mucho A lo largo de la partida Sabotlani Que bien lo va a pasar Que bien se lo va a pasar Cuando aparece con todos Los putos buffos Y todo Y los menos coma Y la top lane Igual El Legnar ese Dije que le iba a dar una Al Legnar dije Que lo iba a acabar reventando Y eso es lo que va a suceder Un Legnar reventado Vamos Espetros Rojo Golems Y ese tío Está muerto Yo estaré a nivel 7 Bueno a lo mejor Solo me hago esto Primero los pequeños Y después el grande Los pequeños ya mueren solos Así Subimos de nuevo la Q Voy a por el rojo Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va el Sion Ahí va el Sion Que va Sion No vas a hacerle nada Falló Falló El Sion No consigo su objetivo Tiro el smite aquí Lo tengo en 13 segundos De nuevo Así que me da tiempo A tenerlo Para cuando vaya a la línea A gankear a cualquier sitio Y antes la Morgana Se nos fue Pero no volverá otra vez A pasar Era porque no tenía maná También Una de las razones Y además de las principales Tengo ya el Tiamat Tendría que volver Para base a comprarlo Pero se puede hacer Un gankeillo A ver A ver A ver Vamos 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 para aquí No hay nadie Capullo Venga Pusea eso Que cabrona es Madre mía Que putada Y nada Como tienen una Morgana Gankear No puedo gankear En la línea Así que Vale Vale, 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 vale Pero tengo una oportunidad Ahí va Muerta No 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 Epa Epa Tú estás muerto Capulla No No Me voy No Me cago en la puta Me cago en la mierda De la jaula del 3 Bueno, matamos a dos promes Walvito Se comió ahí la Q De la Morgana Tío, es que putada Y yo me tenía que haber quedado Aguantándole los quices a la torre Se la comió el Víctor Le hubiera aguantado los hits Y ya está Pero se murió por mi culpa Me cago en la hostia Y luego vino el otro El otro cabrón Bueno, ya empezaron un poco Las hostias por lo menos A minuto 11 llegaron Pero empezaron las hostias Yo por trolearte LOL, pero yo que he hecho Pero yo que cojones he hecho Si cuando gankeé a la Morgana La primera vez Te moriste tú Porque fuiste imbécil No por mi culpa Te flasheó encima Te metió el prender Y te metió todo Es kill si te las golpeó ¿Yo qué quieres que le haga? Te las hubiera metido igual Si yo no hubiera ido Es que Vaya tontería Vaya mongolidad Es culpa suya Morirse Tenía que haber metido el stun Y no lo metió No metió absolutamente nada Ni CC ni nada Siquiera No se molestó Una mierda No le importaba Va Va A por ese A por ese A por ese Go 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 Ahí está Le di Nada 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 Epa Nada Gracias por venir Lulu Lulu THX So much En plan De puta madre Bien La vi por ahí abajo En plan Le pedí ayuda Y vino Vino De puta madre Muy de puta madre Lulu Es que esta Esta Es No se Ni para que Entro ahí No se Para que Me meto yo solo Si se que no me van a ayudar Pero si te pingue Gilipollas Joder Selecione un objetivo Le pingue Para ir a por él No me jodas No me digas que no No me puto digas que no En mi cara Cuando estamos viendo Que te pinguea por él Antes de lo que te dije Antes de la puta jugada 20 segundos Antes de te pinguea Por el tío ese Y ni se pudo fijar En que estaba yo peleando Y que me cundía un escudo Un ultimate No se Algo Ultimate no creo que No creo que tuviera Pero el escudo me hubiera cundido A la puta hostia Pero nada No me lo podía meter No No hacía falta Joder No hace falta ayudarle a nadie Eres un puto support Vas a ganar tú la partida La vas a carrilear tú solo ¿Verdad? Pues claro que si Ven Voy para aquí Y el dragón A ver que hacemos con él También A mierda de partida Y yo Yo hiper mal Farmeado Voy a por el blue Dejo ahí arriba Al Sion solo Que pegue por ahí Que haga lo que quiera Sion tampoco tiene la culpa De nada Pero Los errores del equipo También se los va a comer Porque si yo estoy Gankeando en una línea Y no No lo hemos hecho nada El de ahí arriba Que le voy a ayudar Al de ahí arriba Aparte El Sion es tank Es un tank Que tampoco compensa Tanto fedear Y yo saco Al final La saco bastante tarde La hydra Minuto 14 Está muy mal sacada Si está claro Que no voy a tener Power Spagging Ni nada Voy a por el drake Por lo menos A ver si no lo tienen Guardeado De suerte Oye chavales Ayúdame aquí Por favor Estoy viendo Que van a venir todos Y me van a acabar matando Como no me suelen Pasar a mí esas cosas Bueno vale Pues nuestro Venga Ellos tiran una torre Nosotros rompemos eso Voy voy Nada nada Que va Que va Que va Están viniendo muchos Vienen muchos Vienen muchos No Tomar por culo Vente No No Puf Menos para que tengo El puto escudo De luddiz Venga Para ahora Para aquí Farmear esto Cuidado ¿Qué hacen? Uff Toma Tú eres mío Tú igual Tomar por culo No Me morí yo Nadie El puto Sion No va a hacer nada Bueno por lo menos No sé No sé No sé cómo estoy Yendo esta TF La verdad es que esta TF Muy rara La partida Muy rara Pero por lo menos Ya tengo ítem de jungla Esto está bien Ahora solo me hace falta Las botas Antes de minuto 18 Y ya lo conseguí Solo son dos minutos Sí puedo sacar las botas En dos minutos Pero necesito un par de kills Por ahí también Voy a tener que hacer algún Gankeillo Si puedo sacarme la trinidad De esta partida Puedo seguir con mi will normal Solo me saca a nivel Morgana Y el Megagnar Este Bueno el Egnar Más que Megagnar Es que se llama Se llama Megagnar Ahora siempre O se convierte en El Egnar a grande En la descripción también Del tabulador Sale Megagnar Se llama así el campeón Cambia el nombre Al campeón No tira la torre No tira la torre Y viene el Vino Al Sion Así que no hay fallo Se va a escuchar un Y viene corriendo Un bicho ahí Enorme Todo lo vamos a leznar Le puedo dar por culo No es lo mismo Que una Morgana Y la verdad es que Odio los personajes Que dejan paralizado En el sitio Alguien Voy para ahí Si hay alguien por ahí Podríamos reventarlo Pero nada Se ve que no le vas a ayudar Mucho No No hay nadie Bueno pues a reventar La torre Vale vale Bien bien Vamos Ahí Go Seguimos por aquí Por su jungla A ver que hay Voy a farmearme esto Hazte tú ese bichito Si quieres Dale ahí Buff Nada que va Que va Uy Tomar por culo Venga Buff Se la dimos bien Ahí Se la aplicamos bien Menos mal Madre mía Vaya hostias El puto Gnar ese Como sacude Yo tengo que ir para base Ya tengo las botas Lo que dije Minuto 18 las botas Que es lo que quería Ya están cumplidos Todos mis sueños En esta partida Bueno me falta uno Me falta la trinidad Pero es lo mismo La trinidad también Me va a dar tiempo a sacarme El problema es que tampoco Fede mucho O sea no Fede Digo Fedear Fede Que morí cuatro veces Yo digo que no Farme mucho tampoco Esta partida Y bueno De las cuatro veces Que morí alguna También Que haces Deja De venir a por mi Coño Que bicho más pesada Es la copia esa En realidad es una puta mierda Es que además Es una cabeza mal pintada Que te persigue por la jungla Ya está Y se asusta de ti Explora Y cuando te ve Se asusta Para que coño Se asusta Si es un puto Tiene que putearte Es un fantasma Joder Pero no Lo matas ahí Le pegas Boom boom Y ya está muerto Como si nada Tiene que ser un boss final Un jefe Vale Ven Epo Si si Que vas a reventar Que vas a reventar El tope Y ya está Ya me estaba dando cuenta Que alguien podría venir Aunque me hubiera cogido No me hubieran matado No me engancha Dar el suficiente tiempo Como para que me enganche La morgana con la Q La morgana está muy atrás Y para medio No tengo maná Así que tengo que farmear El creeps pollo De algún modo Venga La torre esta Y la siguiente Venga Viene el Egnar Parece ser No No va a venir El Egnar Que pasa Un enemigo es invencible Pero si el Egnar Está arriba El lag que falta Del equipo Está arriba El Egnar Puseando Es decir Yo falto en las TFs Pero también En plan El Egnar No está No Sal corriendo Mejor Este tío Lo ha destrozo Un hit Epa 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 Que me marcho Que me marcho Pollo Que me voy Pollito Y me acabo Marchando al final Jeje Jeje Bueno Mate por lo menos A la otra Que es una puta Pero una puta Puta ¿Qué pasa ahí abajo? Van a matar al final Y todo Ah de puta madre Bien Así me gusta Así me gusta Pollos ¿Qué pasa? ¿Qué queréis? Que me pingueáis El Udyr Es puro sustain Te vienes para aquí Sin fallos Aunque no tengas vida Ni mana Ni nada Y ya la recuperas Con la jungla Que por eso Tengo el item De jungla Todo pensado El smite El smite Normalmente lo suelo usar Con los golems Pasado el tiempo Porque así puedo Pusear las torres rápido Pero depende De lo que queráis hacer Si queréis Pusear torres De manera rápida El buffo De los golems Es una locura Para pusear torres Y aparte Da igual Que los que se estén Tanqueando la torre Que no Es daño real Así que se van a comer Todo el daño Que tengas acumulado Del tema del golem Vaya putos mendas Que les pasa A estos mendas A ver Voy 6-4-0 Y yo tengo que ganar La puta partida Una vez Pero como no tengo No tengo puto blue No tengo mana No puedo pusear en top Que putada En plan No voy para base Tampoco voy para ahí Cuidado 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 que yo no estoy Tampoco está la kalista Que estaba viniendo Que me acaba de reivir Pero tengo 2.500 de oro Y no estoy En el sitio Esto no Va Que tumbado Bum Epa Mira lo que pasa Por pelear sin mana Esto es lo que sucede Pero nada Quisieron montar La super TFI De la host En lugar de hacerse El dragón Que podían haberse lo hecho Y ahora Morimos todos Y ya está Y de puta madre Si no también murió Morimos 4 Muy bien Y ahora pierdo yo el tiempo Que pude haberme sacado Ya la puta trinidad Pude haberme hecho No sé La top lane entera Aunque no tuviera mana Pero nada Tuve que perder el tiempo Ahí haciendo el mongol No tiene que ver No puede haberse lo que hacer No hay en la puta No hay en la primera No hay en la primera Habrá que hacer algo si queremos ganar, digo yo. Voy a ir a por los golenzando. Joder, que pasa coño. Y el rojo quien lo pillo, a ver. El equipo contra él, me robó el puto rojo, en serio. Con todas las barreras. Pero no, al Vitor no le ayudan en absoluto. Entonces yo paso. Parece una tontería darle un blue a un Vitor, si yo puedo tirar las putas torres hasta el inhibidor. Con ese blue. Sigo yo, no creo que va a ser más importante. Preocuparme por lo que puedo hacer yo, que por lo que puedo hacer el pavo ese. Que además no me está demostrando tampoco estar jugando muy bien. Estoy para abajo, anda. Espero que la Kalista esté por aquí. Porque la voy a destrozar. Vine por aquí la Kalista, ya verás. Qué putada, nadie me vieron un encima. Tomar por culo, venga. Que no pega ni nada el Udyr. Nadita, nadita. Es una mierda. Pinchada en un palo, eh. Vamos a pushear esto, que aquí ganamos de la partida. Joder, melocotones. Dejad de morir ahí. Dios mio. Dios mio. Si no se puede tirar todo, anda. Para eso me cogí el brillo. Para poder pusear más rápido. O sea, dan para base algunos, o palman. Y me da igual la puta Kalista. Tomar por culo, venga. Ya esta. GG. El brillo. El brillo, Goku. Usa el puto brillo. Nada, si tienes el escudo no pasa nada. No me vas a coger nunca, pollo. Tomar por culo, venga. Tomar por culo, venga. No, me escapo. Me voy de tu rango. ¡No! Le iba a meter el stun. ¿Por qué no le clavo el stun? ¡Buah! Le iba a clavar el stun y no se lo clavo. Y ya, jeje. Ya, ya lo mataba. ¡Buah! ¡Qué putada! Me lo hubiera hecho todo. Me nos hubiera cargado a todo. Si hubiera sido un big play ahí, tremendo. Me hubiera cargado a todo Dios. Bueno, más que big play, out play. Porque big play no es. Pero nada, no me salió bien. No stune a la Morgana. ¡Ah! Fallé, fallé el combo. Estoy, estoy... Estoy débil esta partida. No me está saliendo bien. De todos modos... Va, tengo la trinidad de dos mil y algo de oro al minuto 27 al final. Acabes recuperando oro al final. Cuando quieres y te pones, acabas recuperando todo. Y estaba pensando en coger esto. Pero... ¿Qué tienen? Ellos realmente dañan a la Morgana. Muy fedeada. Calista, no pega tampoco mucho. Bueno, ya lo tengo pensado lo que voy a coger. Venga. Meto esto. Esto. Y esto. Perfecto. Perfectos ítems. Ahí está. Además fue un... Pude comprar de todo. Y me vino bien morir porque pude comprar de todo esperando. Tengo que romper ese puto inhibidor de una vez. Y tenemos varón nosotros. Mientras que yo estuve peleándome contra todos. Ellos cogieron el varón. Así que me gusta bastante. Les voy a tirar esto también. Que les jodan. Aguantan mucho estos bichos. Venga, venga, venga. Esto cae. Esto cae. Venga. Bum. Bum. Mira como caen las torres. Torres vuelan. Las torres vuelan. Y sí. Vaya que sí vuelan. Mira. Va a caerles todo. Pégame. Pégame. GP. Que pegas muchísimo. Pegadme. 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 Al final me acaban matando. Tuve que haberme hecho el inhibidor. Que me pude haber hecho el inhibidor delante de ellos. Y me hubiera comido la polla a todos. Y al final me hubiera acabado escapando. Bueno, escapando no creo. Que tiene mucho. Tiene mucho. Cese es el problema. Por eso sé que ahí no me podía escapar. Es imposible. Pero sí. El inhibidor ese. Lo voy a tener que hacer en el próximo. En el próximo ataque tengo que hacer ese inhibidor. Que si no nos ganan la partida. Buf. Nos tiran. Nos tiran la torre del inhibidor. ¿Por qué han muerto todos? Mierda. Culpa mía. Tenía que estar yo ahí en base para defender. Eso me pasa por morir ahora. Bueno, por suerte tenemos un víctor ahí. De puta madre con el víctor. Que puede depusear y eso. Mientras que tenga mana. Cuando no tenga mana. Que lo vaya a recargar a base. Y ya está. Salgo gorando. Tres segundos. Tres segunditos. Vamos, vamos pollos. Se puede ir, eh. Se puede ir a fuego. Mío. Me lo pedí yo. Voy a parar el blue and. Cojo el puñetero blue de mierda. Lo voy a pillar yo, Víctor. Lo voy a pillar yo. Sintiéndolo mucho más dos, dos, nueve, tres. Y no tienes apenas daño. Así que eso me lo voy a quedar yo. Y él sabe perfectamente que... Mío. Y al final me lo llevé yo. No tiene ni el smile siquiera. Epa. Epa. Nada, se fueron, se fueron. No os preocupéis. Voy a intentar hacerme el inhibidor de abajo. A ver si puedo. Que alguien puse aquí arriba. Ni tengo que alguien puse esa torre. No, no, morí. No, no morí porque vamos, el escudo del... O sea, el escudo. A ver si la mierda esa del... Bueno, yo le llamo escudo. Sí, es un escudo de fuerza o algo así. El que tiene Víctor, vamos, es la puta hostia. Me acaba de salvar la puta vida. Uff, te has quedado ahí. Te has quedado ahí pillado, ¿eh? Yo también me quedé ahí pillado. Me acabo de morir. Sí. Madre mía. Vaya partida, parecemos nobs esta partida, es verdad. Y todo el team va como el puto culo. Dios mío, van fatal. Van todos bastante mal, ¿eh? Y yo además he muerto bastantes veces, así que vamos todos de puto culo. Voy a cogerme el item este, anda. Y luego me sacaré el rando en cuando pueda. Y que Víctor vaya a defender si puede, y ya está. Y hay que tirar ese inhibidor ya cuanto antes. Es la torre de arriba. Bueno, las torres de arriba hay que romperlas. El varón faltan dos, tres. El dragón, el contra de los dragones y varones a partir de ahora. Varón y dragón control. Vamos a ver. Es este, vale. Este es el que cunde. Pues ya nos lo cobramos que también cunde para guardear la jungla. Aunque hasta que pase un minuto no voy a tener la primera carga. O no sé, cuando tiempo dura. Sí, una carga cada 100 segundos, bien. Me estás diciendo que lo quiere coger el Varus que tiene Manamune. Un Varus con Manamune quiere co... Uff, con Manamune, Dios mío. Ay Dios, pero me ha tocado en el equipo de los putos mancos hoy tremendamente. Uff, esto me cunde muchísimo. Buah, de puta madre. Buah, te has comido, te has comido, te lo has comido. Tomar por culo. Oh, que sale todo. Oh, que sale todo, pinpollo. Epa, que sale todo, pinpollo. Que va, que va. Todo tampoco sale. Pero al final ganamos, venga. Buah, vaya carrito, pollo. Vaya carrito a base de split push, me cago en Dios. Oye, 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 pero ayudadme, cabrones. Estoy aquí, yo solo peleando contra las putas torres. Ahí está. Dale, es por el culo, que también es un ADC, aguanta poco. Uff, 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 que grande soy. Dios, Dios, quiero ser más grande, pollo. Quiero volar sobre la luna. Joder. No, no. Que cerquita estuvo. ¿Y esta torre qué? Nada, esta torre nada. Pasamos de allá. Bueno, vamos a por la otra. Vamos a romper esto en un momento. La rompemos, ¿no? Está guay romper torres así. Venga, venga. Vamos, es que gratuito romper torres así. Y a tomar por culo una torre rota, chico. Y a tomar por culo y cayó una torre así. Qué puto personaje más OP. OP. Joder, estás OP. Sí, estás OP. Porque en el late dicen que no estás OP. Pero rompes las torres tú solo sin creeps. Menos creo que son las del inhibidor. Que esas sí que joden que flipas, eh. Las torres de inhibidor. Uuuu. Qué poco faltó. Que va, no les voy a entrar. Pero hay que seguir pulseando el top. Mientras que ellos quieren ir al... Ellos quieren ir al varón. Por eso voy a pulsear el top. Que pacha. Que pacha, que pacha. Cuidado, pollos. No me están mirando, pa' mí. Ah, sí, sí que me están viendo. Me da igual que me metan lo que quieran. Que me metáis lo que queráis, coño. Buffy, el Sion ahora sí que no se va. Mmm. No puedo, no puedo aguantar tanto daño. Buf, qué buena, Victor. ¿Qué pasa aquí, macho? Guay, este no estaba aún. Es que... No estaban todos aún. Qué buena, nada. Le hicieron bien ellos. Nos ganaron, nos ganaron. Si no os vais, nos ganaron, eh. Tened cuidado, chicos. Pimpollos. Voy a sacarme yo esto. Tranquilidad. Para que me saque yo esto, va a haber un poquito más de calma en la partida. Y me olvido de que tengo dos cargas de Wards, eh. Siempre me puto olvido, Dios mío. Uf. Vaya carro que estamos sacando. 3-7, 3-7. 1-6. 5-10. Me cago en Dios, vaya carro. Y menos mal que yo morí nueve veces. Puedo haber muerto más aún. La verdad es que teniendo que poner la cara siempre en toda la partida. En toda la partida he tenido que poner la cara yo siempre por todo mi equipo. Al final, al poner la cara... Te caen las hostias, joder. No siempre, pero a veces sí. Este, el frasco... El frasco lo tengo renovado por culpa de las kills y demás, pero paso. Me lo voy a comprar de nuevo. Tengo todos los items, solo me... Va, podría vender esto por... Por un LW y yo creo que lo voy a hacer además. Son muy tankies, ahora tiene una valla de espinas el Ignar. Una cuchilla negra a lo mejor para ayudar a mi equipo. Cariño. ¿Para qué quieres tú el Blue? Yo puedo hacer cosas guapas con el Blue, pero tú no. Tú no. Sí, voy a hacerme esto rápido. El varón, el varón es de ellos. No, no es de ellos. Va, va, va. Voy ahora para ahí, voy ahora para ahí yo. Voy corriendo, voy corriendo. No os preocupéis. Que llegamos, que llegamos, que llegamos. Que llegamos, pa' aquí, pa' aquí. Que nos importe el GP. El GP, el GP nos come los huevos, vamos. No. Nada, morí yo ya, jeje. 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 Por no hacer split boost ni nada al final. Lo acabamos perdiendo. Voy a cogerme esto al final. Estaba claro lo que iba a pasar con esta partida. A ver si puedes robar el dragón, el puto Vitor. No lo va a robar, eh. Aún se lo va a puto robar. Que va. Ni de coña. Pues al final... Está, buah, está el nexo abierto. Tuve que haber ido a nexo y hubiera ganado. Hubiera sido la partida ya. Nada, voy a pusear. Voy a pusear líneas y voy a mirar a ver cuando se van de la... De la base. Estaré por aquí escondido en algún recunch. Y cuando vea que los cinco van para aquí a atacar o algo, voy yo para allí. Le rompo el inhibidor y... Y acabo la partida en el nexo rápido. El problema es que pueden baquear muy rápido. De... Vaya problemoncio que me viene ahora. Y aparte no tengo smite ya para usar en nadie. No puedo reventizar a nadie, que es lo mismo. Las TF son bastante largas, somos todos muy tanques. Tened cuidado, chicos. Tened cuidado. Que no, que no, que no, que no. Que no, no muráis, coño. No muráis. Joder, es que están muriendo ya. Nada, van a palmar todos y voy a intentar a ver que puedo hacer. Sí que la puedo mangar. No sé qué están haciendo, si les digo la verdad. No. No me tengo que marcar. Ya está. Morí. Se perdió la partida. Madre mía, qué malo soy. Joder, Dios, qué mal. Tienen el puto varón. Hay que cortarles tiempo para que el varón no les dure mucho tiempo y punto. Que no nos tiren a nosotros a las torres de inhibidor y punto. Van a palmar, van a palmar con tres. No lo dan tirado. Sí, 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 sí. Qué buena, qué buena. Cuidado. Nada, que se vaya ese si puede. Clevaru se vaya. Uf, fallaron todo. Qué buena, qué buena, qué buena. Sí, muy buen CCT. Bueno, pues al final están haciendo cosas bien. Ahora vamos 28.45. Tenemos que haber ganado la partida hace rato. Ahora no sé yo si la perderemos. No sé si me cambio hacia diamante. Será un poquito más largo por culpa de partidas como esta. Nada, murieron ya. Muy bien, chicos. Bien peleado. Bien peleado. Y había muchos motivos para pelear ahí. Y no debajo de torre. Muchos motivos. Nada, jeje. La torre nos la tiran ya. Ahora sí. Ahora sí que cae todo ya. Esa va a caer. Van a caer las de medio. Van a caer todas. Hay que defender aquí. Tenemos que defender como putos locos. Esos de arriba también. Yo vengo para aquí ahora. Me toquéis los cojones a mí. No, 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 no. Hay que esperar a que vengan. 6 segundos. 6 segunditos y lo hacemos. Me cago en la puta Calista. Cómo pega. Sí, 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 sí. 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 Lo conseguimos. Go. Go. El Nexo. El Nexo. Sí, el Nexo. El puto Nexo. Go pa' aquí. Venid pa' aquí. Venid pa' aquí, cabrones. Sí, tenemos que hacerlo. Ahora sí. Solo queda el GP. No pueden defender más. Go, 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 go. Go. Que alguien defienda. Defend one. Defend one. Venga, vamos. Buah. Al final sí. Al final sí. Por esperar y por hacer bien la última puta TF. Dios mío. Dios mío. No puede ser. Sí, ganamos, ganamos, ganamos. Es nuestra. Inhibidor, inhibidor, inhibidor rápido. Inhibidor y hacemos todo ya. Solo le falta el puto GP. Vamos. GG. GG, pollo. GG. GG, pollo. Así me gusta. Así me gusta, polluelo. Nada, yo paso de él. Paso como de la mierda de él. Como si no existiera. Antes de que salga la kalista y nos reviente. GG. Me cago en la puta. Dios mío. Mira que me costó ganar esta puta partida. Joder. Nos iban doblando las kills ellos. Dios. Vaya puta TF al final. No sé. Yo creo que en la última TF del final. La verdad es que se podría decir que le hice perfecto. Una TF perfecta. Al final cogía la kalista. Ya había la kalista que estaba pegando. Salté encima de ella. Entonces. No sé quién era el de mi equipo que cogió de repente y metió algo. Creo que fue el Sion. Que metió un stun o algo hicieron. Y de repente ahí me quedó el espacio perfecto para poder meter la Q a la mierda de kalista. Tirar las W. Esquivar bien las skills. Y al final acabar matando a la Morgana. Antes de que me matara a Yami con alguna skill o con algún golpe o algo. Y al final escape del 3. Mataron al 3 igual y fuimos a por el Nexo. Jeje. Joder. Joder con la partidita. ¿La tendré que resumir o algo? ¿Tú qué dices? ¿La tendré que resumir esta partida? No, no. A ver. ¿Opinas tú esta vez? Y ya está. Bueno, pues no la resumo entonces. Menos trabajo que tengo que hacer yo. Joder. Madre mía. Qué tensión. Qué tensión de partida. Dios mío. ¡Hala! Nos vemos.